En este momento ustedes están viendo el video donde se empieza a hundir el yate Ballestian el pasado lunes 19 de agosto del año 2024. Si ustedes no saben sobre esta noticia les voy a poner un poquito el contexto más o menos resumido para que ustedes entiendan. Resulta que el dueño del yate es el multimillonario Mike Lynch, también conocido como el Bill Gates británico. Este hombre es conocido porque ha creado bastantes compañías, una de esas es la compañía Autonomy, que le estaba yendo bastante bien y llamó la atención de HP o HP, como le quieran llamar. Esta compañía la compra por alrededor de 11 mil millones de dólares. Sin embargo, con el tiempo se dan cuenta de que esta compañía no cuesta eso, sino que cuesta alrededor de unos 3 mil millones de dólares. Así que llevan esto a los juzgados, demandan al hombre por fraude, estafa, como le quieran llamar. Todo este proceso de demanda duró muchísimos años hasta que este año Mike Lynch quedó absuelto y pues él quería festejar junto a amigos, familia, entre otros. Hay que recalcar que el vicepresidente de la compañía Autonomy en el momento que se vendió no fue a esta celebración. Hablaremos de él más adelante. Resulta que fueron a las playas sicilianas en Italia a celebrar. Sin embargo, en la noche hubo una tormenta bastante fuerte, lo que provocó que en tan solo 15 minutos este barco o yate se hundiera. Dentro de este yate habían alrededor de 22 personas, de las cuales se salvaron 15. Fueron salvadas por un hombre que se encontraba cerca a ellos durante esta tormenta también, pero a él no le ocurrió nada. Y es aquí donde está lo misterioso, pues era también una embarcación, pero con muy poca tecnología como la que tenía este yate. Sin embargo, se hundió en cuestión de minutos. Habían muchas teorías, pues no se encontraba el cuerpo de Mike Lynch, ni de su hija y otras personas millonarias. Se creía que quizás este hombre iba a cambiar de identidad, iba a tapar todo para hacer de cuenta que había desaparecido. Sin embargo, finalmente se encuentra el cuerpo de él, de su hija y otras personas. Ya se encontraron todos los cuerpos, ya se finalizó la búsqueda. Así que se descarta esta teoría. Sin embargo, ahora se tiene que investigar el tema de la embarcación, porque se hundió tan rápido. Se dice que pudo haber sido por el mastil, ya que es uno de los más altos del mundo y que eso provocó que perdiera el equilibrio la embarcación y pues se hundiera. Como les digo, es un proceso largo de investigación y es que la embarcación está a más de 50 metros de profundidad. Es muy difícil que personas puedan bajar a esta profundidad, ya que es peligroso. Si recuerdan, anteriormente les dije que les iba a hablar sobre el vicepresidente de ese momento. Bueno, resulta que él también falleció, pero no se encontraba en el yate. Él estaba demasiado lejos. Lo que se sabe es que una mujer de la tercera edad lo arrolló con su auto y perdió la vida también. Prácticamente fueron horas de diferencia con el fallecimiento de Mike Lynch. ¿Ustedes creen que sea coincidencia? Muchas personas dicen que es justicia divina. La verdad, no sé. Sin embargo, pues es un caso bastante misterioso y toca seguir investigando. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme estar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.